Grandes, 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 grandes de la tosta Y es que solo me alegre, yo siempre te amaré Ya no me diré, hoy te escaparé, yo siempre te amaré Aquí me llego el Kimbo, me duele tanto el corazón Cada amor en mí derriba, soy Lo único que hiciste tú, fue destruir Solo DJ Sotec, in the mix Two shakers Te puse lo más alto del cielo y ahora no bajas más Eso doyó mi cuerpo, ay Dios, solo cenizas quedarán No me digas que solo me alegre, yo siempre te amaré Ya no me diré, hoy te escaparé, yo siempre te amaré Aquí me llego el Kimbo, me duele tanto el corazón Cada amor en mí derriba, soy Lo único que hiciste tú, fue destruir Solo Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En un adiós a la fuerza yo Debí dejarte haber entrado en mí Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En un adiós a la fuerza yo Debí dejarte haber entrado en mí Con Me En un adiós a la fuerza yo Pero no me didó Túrec t Silicon Pañuel Lo único que voy a hacer mmm